Seguimos en directo en Hoy por Hoy. Les voy a acercar a una publicación que es una auténtica maravilla a través de la experiencia de los viajes y de la aventura de la retina de Felipe Pasolas, que es fotoperiodista y es amante de viajar, de la aventura, con compromiso social. Nos acompaña en el estudio Felipe Pasolas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo va todo? Muchas gracias. Pues muy bien, muy ocupados con la presentación del libro, un poco la promoción y dando a conocer este proyecto de viajes. Se llama Nómadas. Este último trabajo de Felipe Pasolas acaba de salir en este octubre del año 16 y, bueno, es fascinante. Es una sucesión de fotografías de una gran calidad y también de un enorme compromiso social. ¿Qué pretendes con Nómada? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, Nómada tiene varios objetivos. Uno de ellos es intentar dar hoy en día un valor añadido a la fotografía, ya que consumimos tanta imagen pero no le prestamos mucha atención. Parece que la gente cuando lo toca y lo palpa puede sentir el papel, la textura, tener una noción de las tintas, reflexiona un poco más sobre la fotografía y se para. También intenta ponerle un marco profesional a muchos años de trayectoria y recopilar trabajos inéditos que no se habían publicado en España y otros trabajos que se habían dado a conocer en países como Argentina o Estados Unidos, pero que aquí en nuestra tierra no se conocían aún. Hay algo de romanticismo, de rebelión, de levantarse ante lo que no gusta. Cada vez hay menos gente que de pronto dice, pues voy a luchar, porque cada proyecto es una aventura casi empezando de cero. Efectivamente, como comentaba el autor del libro, Vicente Jaén, me comentaba, son tiempos para nadar en contracorriente y efectivamente todas las industrias son diferentes, vivimos tiempos convulsos. Entonces, los que tenemos la suerte y la oportunidad de poder disfrutar estas experiencias, sí es interesante que demos a conocer qué es lo que pasa y comunicar que al fin y al cabo es el fin de la fotografía. ¿Dónde has estado? Cuéntanos que, porque se reflejan grandes urbes que no son del primer mundo, pero también hay fotografías que, en fin, que sí que parecen más occidentales, otras, pues te diría que me están llevando a Tailandia, a la zona de la India, no sé, ¿dónde has estado en este libro en concreto y qué es lo que te has traído? Viajes, como bien dices, son muchos, son muchos años viajando. Este intenta aglutinar 10 años de viajes con un abanico amplio, que son, como tú dices, pues las estepas de Mongolia, Japón, América. Entonces, ahí vas a encontrar ciudades, o van a encontrar ciudades como Nueva York, muy icónica, o Ámsterdam, por eso ese tinte también europeo y occidental. Pero a la vez vamos a encontrar cómo se viven en zonas desérticas, en Senegal, cómo viven los basaris en la frontera con las guineas. Entonces, vamos a encontrar esa mezcla porque intenta tener un abanico bastante amplio. Y eso, la fotografía, es una descripción del paisaje porque hay un relato acompañando permanente. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu prisma? ¿Cuál es el objeto de tu transmisión, esa subjetividad del fotoperiodista? ¿Dónde conduce al lector? Uno de los motivos que el libro sea tan extenso es porque intenta dar algunos consejos de fotografía para mejorar la técnica, contar viajes de otra manera, aventuras de otra manera. Pero la columna vertebral del libro se basa en una serie de reportajes y documentales que van desde lo más descriptivo, como cómo se viven las selvas del Perú o cómo es la vida en el Amazonas, hasta documentales que tienen un punto más de fotoperiodismo, que pasan de puntillas por el tema de las crisis humanitarias o el conflicto. Pero solamente de puntillas porque esa parte de mi trabajo se reserva para otro proyecto. Y si tocamos temas como el controlando de combustible o la inmigración en países como Senegal o Colombia. Entonces son reportajes un poquito más profundos, pero se ve al final del libro donde los reportajes son un poquito más profundos. ¿Dónde, porque lo publica la editorial Chiaga, es una editorial internacional, ¿dónde podemos adquirir este nómada de Felipe Pasolas? En la editorial está en lanzamiento ahora mismo, se podrán encontrar en la mayoría de librerías, pero ahora mismo lo más rápido es a través de la página web de la editorial, chiadoeditorial.es barra librería barra nómada y lo envían a casa sin ningún problema. Debe cambiarte un viaje o una sucesión de viajes de tal intensidad, debe cambiar al sujeto también, ¿no? La forma de ver la vida, la forma de establecer una jerarquización de prioridades en la vida, seguramente uno va mutando hacia otro ser, hacia otra persona. Claro, por eso este libro ha tardado tanto en salir, porque uno va cambiando como persona, va evolucionando. Y si uno quiere reflejarlo de una manera coherente, debe tener muchos procesos reflexivos para poder abarcar un proyecto de esta manera y hacerlo de un modo coherente, para que el lector y aquellos que quieran disfrutar de la fotografía no se vuelvan un poco locos con tanta maragunta de ideas. Dime tres o cuatro momentos concretos, sé que son un montón de años y un montón de imágenes y un montón de personajes que van vertebrando esta publicación, pero siempre me gusta poner rostro, nombre y apellidos a las historias que contamos a la gente. Cuéntame tres o cuatro momentos, Felipe, de este libro. Dibújame en qué escena estás, con quién estás, por qué, qué fotografías. Pues por ejemplo, estoy atravesando las estepas de Mongolia en una expedición intentando cruzar Mongolia desde Kazajistán hasta China. Es un proyecto que al final no podemos concluir, pero en una de las etapas de mucho cansancio, una familia de pastores de camellos me da acogida, me ve llegar con los caballos al fondo, derrotado, cansado, muerto por el cansancio, y me dan té, me acogen, me dejan dormir en su tienda para que yo pueda continuar el viaje, cuidan de mis caballos. Y todo eso son simplemente la prioridad que le dan al viajero, la prioridad que le dan a los caballos, por ese espíritu nómada que ellos tienen. Y luego llegas aquí y dices, ostras, caramba, aquí la gente no se entera, todavía no ha aprendido a vivir. Efectivamente. El ser humano, al fin y al cabo, cuando quitamos las capas de cultura, de vestimenta, somos todos iguales. Pero es cierto que las prioridades son tan diferentes y vivimos tan sumergidos en nuestra vorágine diaria que lo realmente importante se nos escapa entre los dedos. Pues el resto de historias seguramente que Felipe Pasolas las ha reservado para este libro. Es un libro de viajes, pero de viajes para viajeros, no para turistas. Es un libro para aprender a conocer culturas, para adentrarse en las tripas de cada civilización. Y además a través de la calidad del objetivo de su cámara, que ya cumple algunos años y que es una auténtica delicia poder disfrutarlo en este libro. Se llama Nómadas, de Felipe Pasolas. Lo edita Chiado, está en soportes digitales y enseguida seguramente en cualquier librería. Es granadino, pero trabaja para todos vosotros y en todo el mundo. Felipe, un abrazo muy grande. Felicidades. Muchas gracias. Gracias a todos.